Hola, saludos amigos que van a ver este video aquí vamos a entrar en el mercado de Salca aquí viene toda la tropita ahora si vamos a dar una vuelta aquí en Salca espero que les guste el video que vamos a hacer de aquí y espero que sea de acrado para ustedes si, para recordarles a cada uno de ustedes que vean aquí lo que es la plaza de Salcajá estamos aquí lo que es el puente de Salcajá, acá está el río y saludo a todas las personas que vayan a ver este video aquí están las famosas coronas, son coronas? no creo verdad? miel, oh miel, pensé que era corona pensé que era corona ahí les saludamos a todos los amigos para que se recuerden como es el mercado aquí de Salca así es el mercado aquí de Salca, saludos, saludos aquí están las famosas gelatinas mira David como son las gelatinas? oiga hola ya 50 estos 50 estos? o dos quetzales o dos quetzales o dos quetzales ahí Rebeca va a pagar, ella es la cajera agarra pues si no si no lo confiara agarra agarra ahí está ven Lidia ¿qué quieres tú? ¿ya no tiene o qué? ¿ya no tiene? ¿ya no tiene? ¿ya no tiene? vamos a buscar aquí está mire este para ti 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 5 10 10 quetzales ahorita buscamos uno nosotros grande ¿verdad? vamos a buscar uno ¿el mercado ahí también? vamos a buscar unos grandes también ahí al mercado pues de aquí entramos lo que es el mercado para los que ya se olvidaron aquí hay playeritas chapinas mira todo lo que son las ventas para acá maletines colchas, cobijas el banco acá de Salcajá la cooperativa entramos aquí dentro del mercado aquí de Salcajá para los que se acuerdan los quesitos son quesitos verduras vámonos 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 aquí se consigue de todo mucha aquí hay pelotas también para los futbolistas gorras gorras cachuchas son lo mismo acá está mira así se mira lo que es el mercado aquí de Salcajá Díaz para los que buscan los trajes típicos aquí están están los trajes típicos aquí mira hola Disculpa... Aquí están los famosos trajes típicos. Hola. Ahí regresamos a comprar más. Saludos eh. Hasta allá en Estados Unidos. Allá va a ir a llegar. Hasta luego. Ahí regresamos después. Mira. 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 Mira este trajecito para una niñita. Mira. No. No le digo eso. Mira. Mira. Aquí están los hermosos trajes para que, si gustan, vienen a comprar aquí. Si gustan, los llevan. Sí, si gustan, los llevamos también para allá. Si gustan. Si gustan y si no, pues vienen a comprar. Vámonos. Zapatería aquí. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero aquí hay zapatería. Aquí también siguen los trajes. Pues miren los trajes. Para los que usan cortes. Mira. 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 Aquí vienen a comprar pollito. ¿Cómo se llama? La casa de Pollo Rey. ¿Qué es el gusto hacer? Dos o cinco. Dos o cinco. Cinco libras no tengo. Tres y media nomás. ¿Cuánto más? Tenga, despacharle. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Eh, ¿cuánto más? Ahí tienen cuatro libros ahí, pero... No, ¿cuánto más? No, es de ella. Ah, pero el suelo están de tres y media, tres dos, en lo más. Tres y media, tres dos. ¿No conozco? No, es de las tres de... Sí, yo, parquía. Aquí comprando pollito. Van a hacer rostizado hoy, dice. ¿Verdad? ¿Rostizado? No. Vamos a comer pollo rostizado. ¿Con papas o sin papas? Con papas. Con papas, ah, ok. Salsa dulce, pijamal. Aquí estamos en el mercado, dentro del mercado de Salcajá. Seguimos enseñando aquí lo que son los trajes. Hay bastante y aquí hay para escoger. Se necesita, señorita, dice, para trabajar. Ya se consigue su tamaño. Mira, se solicitan trabajadores aquí. Se solicitan trabajadores aquí. Y aquí hay pugios. Para que se acuerden. Aquí están las ventas de atoles. Les voy a dar a ustedes que se antojen, miren. Pura calidad, mucha. Pura calidad. Puro Uts, mira, Pachito. Puro Uts, puro Uts. Y aquí salimos afuera del mercado. Ahora nos vamos en la famosa despensa. Despensa familiar. Buenas. Así se mira el famoso mercado en Salcajá. ¿Va a pasar? Ahí están las verduras que ustedes pueden ocupar para cocinar. Ya picadas, verduras picadas. Allá se está cocinando. Y allá hay una señora vendiendo tortillas y tamales, eh. Hola, señora. Saludo. No se dio cuenta. Pues así se mira el mercado aquí en Salcajá, amigos. Que ven este video. Les saludamos desde aquí, desde la plaza de Salcajá. Venimos a echar una vueltecita, a comprar algunas cositas. Unas cositas que ocupamos. Para cocinar. Para preparar un buen desayuno. Un buen desayuno americano. ¿Qué van a comprar? ¿Los chorizos? Aquí venden los chorizos. Pensé que eran yogures. Acá están las frutas. Acá hay frutas, Liz. ¿Quieres frutas? Cocos. Lo que tú quieras, compra. Agarra. Pues sí, lo que quieras. Tú agarra lo que quieras. Porque... ¿Cuánto vale la papa? ¿Cuatro? ¿Cuatro la libro? Nos dejó a cuatro. A cuatro la libra de papitas. ¿Te alcanza una libra? Es que va mixteado. O sea, es la mitad. Sí, sí. No, por eso digo si... No, por eso digo si... A cuatro la libra. Aquí están... Aquí están las famosas... Bueno, los pepinos. Las famosas verduras grandosas. Gigantes, que le llaman, ¿no? Zanahoria, rábanos, limones. Vamos. Aquí sí hay verduras frescas, frescas. Aquí no son congelados. Son frescos. Recién traídos de la mañana. Recién sacados de la tierra. Y vienen a vender aquí en el mercado. ¡Mmm! Hombre, aquí en el mercado sí huele rico. Recuerde... Cocinando aquí, cocinando allá. Mira. ¡Muy chacho! Mira las tortillas. ¿Platanos, señor y naranja? ¿A vos es la dulce? ¿Quieres naranja? ¿Quieres naranja? ¿Quieres o no? Yo sé. No quiere. Yo iba a pagar, pero no quiere. No quiere. Oh, sí. Los mamoncitos. Yo le pregunto aquí, a ver. Peño, suéter, venden, pequeñitos, ¿no? No, nos vamos allá. ¿Vamos allá? Sí, porque es un suétercito para el frío, nada más. Mira. Así se mire al mercado. Por favor, ahí comparten nuestros videos. Comparten nuestros videos para que llegamos a más personas. Miren, aguacate es rico, rico, rico. Las roscas. Las roscas. Suscríbete también a nuestro canal. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Aquí vamos a agarrarnos unos duraznos, creo. Unos melocotones, duraznos. Miren. Me voy a robar uno porque no está la dueña. Me robo un duraznito y me llevo, me lo como en el camino porque la dueña se desapareció. Aquí van a entrar a la tienda Albamar. Las plantitas, hierbitas. Mira. Nuestra amiga vendiendo tamales también allá. A ver si alguien se acuerda. Yo sí me acuerdo. Se llama Pátima. Saludos, Pátima. No sabe que lo estoy grabando desde acá. Vamos a pasar a comprar unos pollitos aquí. Pollo holandia dice. Vamos a llevarnos unos pollo holanda aquí. Este es como Pompeyes allá en Estados Unidos. Ahorita preguntamos que vale el precio y compramos unos para comer ya al almuerzo ahorita.